Muy buenas mis queridos mortales, aquí les habla Ketrax, esta vez en un nuevo video, esta vez en 5 animes ambientados en la segunda guerra mundial. Les recuerdo que como en videos anteriores parecidos a este, esto no es un top, así queda igual la posición en la que están estos animes, eso no dictará que sea mejor. Sin más que añadir, recuerda dejar tu like y suscribirte y comencemos. Hadashi no Gen. En 1945, la segunda guerra mundial está en su punto álgido, mientras las ciudades japonesas son bombardeadas y la nación es acorralada por las fuerzas estadounidenses, Japón se derrumba bajo la inmensa presión. Hen Nakaoka, un joven audaz y de espíritu libre, vive en Hiroshima. Hen y su familia, que luchan contra la escasez en tiempos de guerra y apenas llegan a fin de mes, tienen la esperanza de que el conflicto termine pronto con la inminente derrota de Japón y su ciudad indemne. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, su destino ya está sellado con el inminente lanzamiento de Little Boy, la bomba atómica estadounidense preparada para causar el devastador cataclismo que cambiará para siempre la sociedad japonesa. Yobani no Shima. Tras el conflicto más devastador que jamás haya vivido la humanidad, la diminuta isla de Chicotan pasó a formar parte del Oblast de Sahalín. Y en la frontera sin cicatrizar de este remoto rincón del mundo, floreció tímidamente la amistad entre niños de dos países diferentes, que se esforzaban por superar las barreras del idioma y las olas de la historia. Inspirado en hechos reales, el 15 de agosto nos dijeron que habíamos perdido la guerra. En aquel momento no lo entendimos muy bien. Un día todo cambió. Muchos soldados con uniformes que nunca habíamos visto llegaron a la isla. Ese fue el día en que conocí a Tania. Sipan. Bueno, si se fijan, de estos cinco animes, este será la única que será una serie. Los otros cuatro serán películas. Pero bueno, el comandante Kadomatsu y la tripulación del más nuevo y moderno crucero de batalla japonés, el Mirai, están listos para probar el sistema Aegis de última generación del barco. En lugar de ello, se ven transportados al 4 de junio de 1942, fecha de la crucial batalla de Midway, en la que la flota japonesa recibió un duro golpe. Cuando un Kadomatsu demasiado entusiasta rescata a una de las víctimas de la batalla, Kusaka, de un cazacero que se hunde, el destino del Mirai queda sellado. La tripulación se compromete a no alterar el pasado. Sin embargo, ahora se ven obligados a luchar contra un submarino estadounidense en una batalla que nunca debió producirse. Se desencadena así una cadena de acontecimientos que puede cambiar para siempre el curso de la historia. Kase Tashinu. Aunque la miopía de Girohiro Koshi le impide llegar a ser piloto, abandona su ciudad natal para estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Imperial de Tokio, con un simple propósito, diseñar y construir aviones como su héroe, el pionero italiano de la aviación Giovanni Battista Caproni. Su llegada a la capital coincide con el gran terremoto de Kanto de 1923, durante el cual salva a una criada al servicio de la familia de una joven llamada Naoko Satomi. Este desastroso suceso marca el comienzo de más de dos décadas de agitación social y malestar que desembocan en la rendición final de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Para Girohiro, los años que preceden a la producción de su infame avión de combate Mitsubishi A6M-0, pondrán a prueba cada fibra de su ser. Sus numerosos viajes y experiencias vitales no hacen más que impulsarse a seguir adelante, incluso cuando se da cuenta tanto del papel de sus creaciones en la guerra como de la dura realidad de su vida personal. A medida que pasa el tiempo, debe enfrentarse a una pregunta imposible. ¿A qué precio persigue su hermoso sueño? Jotaru nohaka. Obviamente si hablamos de animes ambientados en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente debe estar la tumba de las luciérnagas. Para los que no la conocen, bueno, aquí va. Cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin en 1945, Japón se enfrenta a una destrucción generalizada en forma de bombarderos estadounidenses que devastan una ciudad tras otra. Jotaru nohaka, también conocida como la tumba de las luciérnagas, es la historia de Seita y su hermano Setsuko, dos niños japoneses cuya vida se ven asolados por la brutal guerra. Huérfanos y sin hogar, Seita y Setsuko no tienen más remedio que vagar por el campo, acosados por el hambre y las enfermedades. Se encuentran con la apatía de los adultos a lo largo del camino y descubren que las circunstancias desesperadas pueden volverse crueles, incluso a las personas más bondadosas. Sin embargo, su esperanza juvenil brilla con fuerza ante las implacables dificultades, evitando que los hermanos sucumban rápidamente a un destino inevitable. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima.